¡Suscríbete! La mayoría de estancamiento del negocio en virtud de que los precios han ido acomodándose, hoy tenés el ternero cercano a los 20 pesos, el novillo hoy estaba haciendo algo de 18, 18, 50, si bien estos precios aparentemente te están indicando que van para arriba, lo único que están haciendo es acompañando la inflación, una inflación que se espera del 40%, no negada por el gobierno, sí ignorada pero no negada, con lo cual este deslizamiento de precios no significa que los precios ganaderos en realidad estén subiendo. Si hay un movimiento de los insumos, esto preocupa mucho la movilidad que tuvo gasoil, la movilidad que tuvo semillas, agroquímicos que se llevan por un mercado de dólar que no es el oficial o por lo menos han movido mucho más de lo que han movido el dólar oficial y esto nos complica la ecuación. Si vos me decís, históricamente tienen buenos precios, sí, históricamente tenemos precios, ahora dentro del marco de contexto no te brinda una seguridad de trazabilidad, perdón, de rentabilidad que te permita ver un negocio futuro. Y por supuesto, siempre es un negocio que está vedado, que predomina el negocio del animal liviano porque el ganadero no está dispuesto a darle más kilos al animal porque no sabe lo que va a pasar. Exportación se hace, pero lo que se puede, y va a ser otro año para dejar pasar, y un año 2015 donde estimo que va a haber todavía un poco más de terneros y los precios van a estar pujando ahí, tratando de sobrevivir y no mucho más que eso. ¿Qué pasa si se abren, como uno esperaría que pase en el corto plazo, una cuarta a 4.81, algún mercado más en el exterior? Bueno, mirá, 4.81 se va a abrir, a ver, la pelota estaba del lado nuestro, Economía y Agricultura ya firmaron los papeles, los papeles fueron a Bruselas, hay una misión de Unión Europea programada para noviembre para auditar 4.81, o sea que si los europeos están pensando en venirnos a auditar 4.81 para noviembre, en noviembre tendríamos que estar produciendo ya. Acordate que desde que nos habiliten y se encierran los animales, el reglamento de 4.81 dice mínimo 100 días de encierre, o sea que vas a tener que tener 3 meses desde que empecemos, con lo cual empezaremos a embarcar el año que viene. Mirá, es más volumen, es otro abanico más de negocios, si uno mira Uruguay que la está haciendo, los precios promedios de Uruguay son 9.800 dólares, tampoco te vas a pensar, es decir, es un buen negocio porque entran varios cortes, no es como la Hilton que son 7 cortes, entran todos los cortes, pueden ir del delantero, pueden ir a cualquier lado, de un animal hecho a fillot, pero hay que subir el precio de faena, los costos de los fillot cuando, a ver, cuando tenés que sacar animal pesado, ya la ecuación cambia, toma una relación importante de la recría-pasto y el encierre posterior, es otro sistema de crianza, son otros costos, y es más largo el tiro, con lo cual cuando vos alargás los plazos del negocio ante un negocio que es absolutamente vidrioso, porque Hilton, estamos habilitados para Hilton y no la cumplimos, nadie te va a decir que estamos habilitados para 481 y lo vamos a cumplir, porque el día de mañana, como suele pasar en la Argentina, te llueve sábado y domingo, el lunes no se carga nada, no entra nada a Liniers, y Secretaría de Comercio Interior se pone nerviosa y te baja los contenidos de los barcos, entonces, ante ese panorama que lo sufren la industria, lo sufren los productores, hay que ver, si no tenés garantías, quién se larga, ¿Y el volumen cuánto sería la cuota 21? Mirá, 481 es una cuota de 48 mil toneladas para todo el mundo, hoy está quedando, tiene la diferencia con respecto a la Hilton, que la Hilton es una cuota país-país, esta es una cuota abierta a todo el mundo, y de las 48 mil toneladas es un arreglo entre importadores y exportadores, o sea, un arreglo entre los operadores económicos, con la única regla de primero llegado, primero servido, o sea, que los primeros que llegan, van cumpliendo las 48 mil toneladas, ¿qué ha pasado en los últimos años? Han quedado 6 mil toneladas sin colocar, o sea, que si entra Argentina, las primeras 6 mil toneladas podríamos estar cumpliendo, sería algo que Argentina podría entrar rápidamente, y a partir de las 6 mil toneladas empieza la competencia, hasta 6 mil toneladas vas libre, y a partir de las 6 mil toneladas ya empezás a competir con Estados Unidos, con Uruguay, con Australia, y Canadá, que son los países que están proveyendo este tipo de cuotas. Pero tenés que ganar, digamos. Hasta 6 mil toneladas va, yo creo que se va a hacer fácil, va a llevar tiempo. La gran faena de filores de animal liviano, y hoy la verdad es que estamos todos preocupados porque se está faenando muy por debajo del peso de faena, el mínimo peso de faena, yo no estoy de acuerdo, pero dice que debe ser 300 kilos, y se está faenando muy por debajo de eso. Quiere decir que la gente, el negocio está en sacar el animal liviano. Cuando esté el negocio para hacer el pesado, la gente va a hacer pesado, sin que la controlen ni le digan nada, lo va a hacer porque es negocio, pero hay que convencerlo de que es negocio y que el negocio se va a poder hacer, y ese es un tema de confianza. Muy bien, Dardo, la verdad, muchas gracias, muy claro como siempre. Y bueno, esperemos que se vayan abriendo y que se vaya aclarando un poco el panorama. Muchas gracias. Yo espero que sí, espero que sí. 2015 es un año de transición, 2016 capaz que transitemos otras reglas de juego. Gracias. Gracias a la fuerza.